Bueno, si os parece bien, comenzamos. ¿Comenzamos, Félix? Vale, yo si queréis, pues, aunque ya creo que me habéis empezado a ver por muchos sitios, porque desde Diteca están haciendo una campaña estupenda, pues me voy a presentar. Mi nombre es Félix Tejada, soy arquitecto desde el año 2013, estudié arquitectura en Madrid, en la Escuela Politécnica de Madrid, y desde que acabé, pues, he estado tremendamente interesado durante toda la carrera y en mis años de profesión ahora, en comunicar todo de una manera más eficaz, en no perder tiempo a la hora de hacer llegar una idea al cliente. Y cuando digo cliente, no me refiero a esa persona que se quiere hacer esa casa en el monte. Cliente es cualquier persona que tiene que recibir nuestro trabajo en una empresa, en una ingeniería. Nuestro cliente, pues, puede ser el propio equipo que tiene que tomar decisiones sobre nuestro trabajo. Si trabajamos de autónomo, pues, directamente nuestro cliente. Efectivamente, será esa persona que se tiene que hacer esa casa. Tengo una inquietud tremenda en encontrar la manera más óptima de acotar los tiempos, de ir al grano, de tomar una decisión, de involucrar en esa decisión a nuestro cliente para que sea partícipe y consciente desde el principio del proceso, del ciclo de vida del activo, que esa decisión la ha tomado conscientemente y que no se va a llevar una sorpresa cuando acabe. Sorpresas que cuestan dinero, sorpresas que conllevan desilusiones por parte del cliente y que no te vuelva a llamar. En ese sentido, a día de hoy, y sé que esto seguirá avanzando, aunque ya no sé cuánto más porque estamos ya en un punto bastante tecnológico, a día de hoy no hay nada tan efectivo como la realidad extendida. Yo recuerdo en la universidad, en primero, yo iba con dibujos a mano. La gente ya me sacaba ventaja e iba con dibujos en AutoCAD. Luego, ya estaban consiguiendo, antes que yo, convencer al profesor. Cuando yo aprendí a hacer los dibujos en AutoCAD, la gente ya estaba modelando en 3D, ya iba tarde. Cuando aprendí a modelar en 3D, la gente estaba haciendo renders y vídeos, ya iba tarde. Pues no me quedó otro remedio que seguir, correr, correr, correr. Y ahora, pues creo que estoy haciendo algo que poco a poco se va a estandarizar, como se está estandarizando el uso del BIM. Y en eso estoy. Gracias a todas estas inquietudes que he tenido, pues me he formado, me he formado en realidad virtual, en realidad fomentada. Estoy dando clases dentro de la Universidad Politécnica de realidad virtual y realidad aumentada. Tengo un curso de realidad virtual y realidad fomentada aplicado a los proyectos de infraestructura dentro de Editeca. Y en conversaciones con la academia hemos llegado a la conclusión de que el mercado está ya preparado para ofrecer una formación completa para que todos aquellos profesionales que trabajen tanto en la arquitectura, como en la ingeniería, como en el interiorismo, con metodologías BIM, puedan dar ese empujoncito a su trabajo con esas metodologías para poder contarle a sus clientes las cosas mucho antes, para hacer esas revisiones de diseño conscientemente, en escala 1-1, cambiando, yendo al terreno, colocando nuestro diseño en escala 1-1 en el terreno. Y bueno, por eso estamos aquí hoy. He preparado un pequeño vídeo, Juanjo, si quieres lo comparto, para que la gente pueda entender a qué me refiero con esto de la comunicación eficaz. Voy a compartir la pantalla. Sí, genial, Félix. De hecho, me gustaría también decir a... Y invitaros en todo momento cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, no os interrumpís, si queréis, incluso podéis conectar los micrófonos, y la lanzamos en directo porque lo que queremos es que salgáis hoy con una idea lo más clara posible de qué os puede aportar la realidad extendida en vuestros perfiles y por qué deberéis entrar en este sector. Así que, bueno, básicamente eso, cuando quieras. Poco a poco, acotando y llegando a la respuesta. Genial. 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 ¡Gracias! 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 Yo trabajo dentro del departamento BIM, he trabajado en todos los roles BIM que se puede trabajar, desde modelador dentro del departamento de arquitectura, he sido líder BIM, he trabajado como BIM coordinator y actualmente estoy trabajando como BIM manager en un par de proyectos. entre todo esto pues con todas estas inquietudes que yo llevo encima mío de la mochila y que no puedo separar de mí pues he sido capaz de implantar el uso de la realidad virtual y de la realidad aumentada como una herramienta más de trabajo dentro de la empresa y bueno yo creo que que os puedo ayudar un poco a que de alguna manera aprovechéis todo lo que yo aprovecho para sacarle partido también vosotros en ese sentido Juanjo pues si quieres porque me imagino que la gente estará diciendo primero me he venido aquí a escuchar a ver sobre el máster de realidad extendida y está hablando Félix Tejada que he leído que es el director de su vida yo creo que ya vale de hablar de mí, podemos hablar directamente ya del máster, quería hacer esta pequeña introducción para que entendiera la gente de dónde ha surgido este máster, este máster ha surgido de la necesidad que tiene la industria y más ahora en el COVID de digitalizarse de aprovechar el uso de la tecnología para evitar trabajos repetitivos con automatizaciones pero también para evitar a través del uso de la tecnología para evitar en este caso que nos está envolviendo con la COVID el contacto humano ¿por qué no utilizamos la realidad virtual para sumergirnos dentro de los modelos BIM? como esa sala de reuniones ahora mismo estamos a través de Zoom pero esto sería maravilloso si pudiéramos estar reunidos que aprenderéis a cómo hacerlo dentro del máster en el modelo por ejemplo que tiene la pantalla Juanjo detrás sería estupendo por ejemplo Sonia que está en Argentina podría estar reunida con nosotros dentro de ese de ese proyecto de infraestructuras y podríamos estar tomando decisiones en tiempo real sobre ese modelo ¿por qué no vamos a hacerlo? la tecnología nos lo permite pues tenemos los modelos BIM ¿por qué no vamos a hacerlo? pues vayamos a hacerlo ayudemos a la industria a dar ese paso para adelante este máster como he dicho al principio no pretende no pretende pero inevitablemente lo va a permitir no pretende que dejes de hacer lo que estás haciendo no pretende que dejes de ser arquitecto no pretende que dejes de ser ingeniero de la rama que sea no pretende que dejes de ser interiorista no al revés lo que pretendemos es daros herramientas para que hagáis vuestro trabajo más eficiente para que seáis capaces de hacer realidad eso que estáis ingeniando eso que estáis diseñando que vuestro cliente cuanto antes lo tenga inevitablemente cuando entremos a ver el temario pues os vais a dar cuenta de que no solamente vais a ser más eficientes y más directos en vuestro trabajo sino que vais a aprender una serie de herramientas que os van a permitir imaginaros que de repente os dais cuenta de que de que vuestro de que de que lo que os estáis haciendo os gusta mucho pero es que la realidad virtual es donde queréis enfocar por ejemplo vuestra vida no os preocupéis porque con lo que vamos a enseñaros en el máster vais a estar más que capacitados para incorporaros en aquellas empresas que se dedican precisamente a dar servicios puros y duros de realidad virtual hay varios perfiles os contaré en uno de los primeros cursos que hay que dejar claros los perfiles no saber de realidad virtual saber de realidad extendida saber de realidad mixta no implica que tú tengas que saber hacer y coser todo no puede ser que sepa simplemente las tecnologías que hay y a quién llamar hay empresas que se dedican precisamente a hacer esos servicios pues con este máster podréis por ejemplo incorporaros dentro de esas empresas porque vais a saber todo lo necesario para trabajar con ellas o habrá ciertas cosas porque es lo que nosotros pretendemos habrá ciertas cosas que no tengáis que llamar a empresas externas para realizarlas porque vais a saber hacerlas valiéndoos de esos modelos BIM que estáis desarrollando ya en vuestro día a día entonces pues eso también es importante y tenemos un curso en el que exploraremos todo eso creo Juanjo que quizás porque yo no sé si la gente aparte de en el chat va a poder hablar pero como creo que a lo mejor no pueden comunicarse verbalmente y es al final la conversación más directa que podemos tener si te parece bien podemos simular que tú eres uno de estos perfiles quizás un arquitecto un ingeniero de camino un entrevista el que prefieras y que bueno pues que de alguna manera pues has visto unos vídeos has transmitido a la página web de Editeca bueno que te llamó la atención y que crees que podría cuadrar con tu día a día incorporar todas estas tecnologías si quieres pues podemos simular como que tú tienes esas inquietudes y que estás en contacto conmigo ahora mismo que lo estás para que yo te vaya resolviendo todas esas dudas y que seguro que a muchos de los que nos están escuchando ahora mismo le vienen muy bien estas respuestas genial pues me parece fantástico Félix vamos a tratar de empatizar un poco con la audiencia nos ponemos en sus zapatos y vamos a ver qué tipo de cosas me puedes contar tú por ejemplo no sé soy un yo creo que así vestido con camisa de cuadro soy más arquitecto más que ingeniero genial cuéntame un poquito pues qué vamos a ver cómo va a complementar este máster a lo que yo he estudiado qué tipo de de temarios vamos a ver qué programas bueno pues lo primero que te diría es lo que ya te he contado en ese caso de éxito yo también soy arquitecto a pesar de que trabajo en TIPSA pues de vez en cuando tengo la suerte porque me encanta todo lo que tiene tengo la suerte de realizar trabajos no sé exactamente si trabajas por tu cuenta o trabajas en una gran firma pero que sepas que ese por ejemplo ese caso de éxito gracias a este máster vas a poder hacer lo tuyo en el momento en el que acabes el máster eso como primero pues yo creo que lo que mejor podemos hacer para darte respuesta es que yo comparta la pantalla y que te vaya contando pues a través de directamente de la página de la página web pues este temario para todos los que nos están viendo si entráis directamente en la página web de Editeca para acceder al portal del máster aquí dentro de másters tenéis toda la colección de másters que ofrece Editeca y si nos vamos a máster VR online accedemos directamente al máster de realidad extendida aquí pues colocamos para los que todavía no saben que puede que no que haya gente que no sepa todavía a lo que se refiere a realidad extendida la realidad extendida es un concepto paraguas que engloba todo el conjunto de realidades que van desde la realidad pura la realidad física hasta lo más virtual por eso aquí metemos XR que es realidad extendida VR que es realidad virtual realidad aumentada augmented reality y mixed reality y esto es BIM ¿por qué? porque tú creo que estás ya trabajando con metodología BIM seguro que tu programa de cabecera es Revit y lo que queremos con este máster es que le saques todo el partido a tu trabajo con Revit aprovecho Félix para preguntarte me hablas de BIM ¿qué conocimientos necesito para este máster? ¿qué nivel de BIM tengo que tener? o de Revit o de cualquier herramienta modelado tienes que conocer herramientas de modelado BIM en principio hemos enfocado el máster a que vengas con un conocimiento medio no hace falta que tengas un conocimiento alto de Revit hemos enfocado el máster a que es para personas que saben manejar Revit a un nivel medio no hace falta que sea una locura lo que sepas con Revit pero sí también a través del curso te iremos enseñando trucos pero sí que hace falta que tengas un conocimiento medio todos los cursos son compatibles con cualquier otro software BIM pero lo hemos enfocado directamente porque si hacemos el máster para todos los software BIM pues ya sabes tú sería un máster de 365 días al año 24 horas y hay que ser eficiente como os estoy diciendo comunicación eficaz entonces pues necesitarías un conocimiento medio no sé si tienes algún conocimiento si no creo que la Editeca podría facilitarte la manera de que adquirieras ese conocimiento medio de Revit para que pudieras realizar este máster si no me equivoco y ahora te pregunto como Juanjo no como arquitecto esto estaría disponible para los alumnos en Editeca tenemos un catálogo muy amplio de cursos de Revit y de modelado 3D con lo cual no hay ningún tipo de problemas para que se formen bueno pues eso eso perfecto vale cuál es el plan de estudios que proponemos para este máster tenemos dos modalidades de plan de estudio tenemos la modalidad de 18 cursos que son los 18 cursos que hemos preparado para el máster y tenemos otra modalidad que son 13 cursos en los cuales 7 son obligatorios y 6 son optativos a escoger entre los alumnos ¿cuáles son los cursos que tenemos? vale pues aquí abajo si seguís bajando scroll llegáis al temario y tenéis los 18 cursos ¿qué significa la gama de colores? el azul oscuro son los cursos que corresponden a los obligatorios de aquí tenéis 7 cursos ahora entraremos en definir cada uno de ellos los que están en azul en el siguiente azul no en el Cian sino en el siguiente azul son optativos sin embargo van por parejas ahora os contaré por qué van por parejas y luego tenemos los que son en Cian que son optativos que podéis cogerlos independientemente vale imagínate Juanjo que decides hacer el máster online de 13 cursos pues para ello empezaríamos con el máster de gestión XR este máster este curso perdón lo imparto yo en este curso te voy a contar primero todas las definiciones es fundamental esto se cuenta rápido pero es fundamental que sepamos de qué estamos hablando y es fundamental que sepamos transmitir de lo que estamos hablando te voy a contar qué equipos son los más óptimos para hacer qué tipo de reuniones con los clientes te voy a contar cuáles son los métodos que deberías de utilizar te voy a contar cómo preparar reuniones específicas con clientes para hacer según qué tipo de para conseguir qué tipo de objetivo imagínate que lo que necesitas es analizar pues una serie de alturas y decidir una serie de materiales pues en este curso te recomendaré pues que vayas por esta dirección o que a lo mejor lo que necesitas es que el cliente vea en obra cómo va a quedar esa torre de seis pisos de altura pues te recomendaré otro tipo de experiencia que en este caso será de realidad aumentada o de realidad mixta en este curso aquí si viene pues hemos puesto una serie de vídeos en cada uno de estos cursos para ampliar esa información poco a poco iremos cambiando estos vídeos que están aquí por entrevistas con cada uno de los docentes pues por ejemplo aquí pues directamente pues pondré pondré un vídeo un mío pondremos en el que yo os comentaré esto justo que estamos hablando y con el resto de los docentes igual el siguiente curso obligatorio es el de Enscape realidad virtual para la toma de decisiones en tiempo real ¿quién va a impartir este curso? si hacéis scroll para abajo podéis ver a los docentes que tenemos ya confirmados este curso lo va a impartir Sara Cebrián Sara Cebrián es una BIN Specialist y una VR Specialist que trabaja en Algeco Algeco es una empresa enorme de prefabricados de prefabricados se dedica pues desde a colocar módulos en obra que es en España lo que están más acostumbrados o a lo que está más acostumbrado Europa es a construir edificios modulares como hospitales como hoteles con unos acabados que nos sorprendería mucho para lo que estamos acostumbrados en España porque en esto sí que el resto de Europa nos lleva a la delantera ellos hacen unos productos prefabricados espectaculares pues Sara nos va a enseñar el uso de Enscape con Revit Enscape es un plugin que conecta con Revit en tiempo real entonces cualquier aquí tenéis un vídeo podéis verlo cualquier modificación que tú hagas en Revit automáticamente en tiempo real se ve en Enscape que tiene una ventanita que se abre a continuación vamos a aprender cómo texturizar en Revit para sacar todo el partido a las texturas en Enscape vamos a aprender técnicas para preparar reuniones por ejemplo cómo seccionar cómo hacer la segregación de modelos cómo hacer secciones para no perder tiempo en esa reunión porque como todos os imaginaréis y como todos sabréis el tiempo es oro si vas a una reunión y tienes que estar que si preparando esta sección que si preparando estos modelos pues se te va la reunión y no has conseguido lo que querías que es transmitir esa idea os vamos a enseñar todo eso y por supuesto acabaremos el curso haciendo unos ejercicios de caso práctico de enfrentarse a esa reunión con nuestro cliente luego os enseño un poquito de Enscape el siguiente curso que tenemos tenemos tres packs de cursos que están enfocados a conseguir un producto final tenemos un curso de Lumion tenemos un curso de Twinmotion y tenemos un curso de Panotubial perdón cada uno de estos cursos aprenderéis las funcionalidades básicas bueno básicas y complejas de los programas y nos centraremos en un producto con Lumion nos centraremos en la imagen 360 nos llevaremos esa imagen 360 a un programa de post procesado como puede ser Photoshop haremos la tradicional post producción de imágenes pero con fotografías 360 y luego os enseñaremos a cómo transmitir esas imágenes con vuestros clientes cómo hacerlo a través de dispositivos móviles o cómo hacerlo a través de la web con Twinmotion pues aprenderemos todas las herramientas de Twinmotion y nos centraremos en la facilidad que tiene Twinmotion de generar vídeos 360 para los que no han visto nunca un vídeo 360 tengo aquí preparado uno para enseñaros que forma parte del curso gratuito que luego os comentaré Juanjo si estás interesado en esto que sepas que tenemos un curso gratuito para que profundices un vídeo 360 y aquí lo estáis viendo en Youtube este es el vídeo que se ha producido para el ejercicio práctico del curso gratuito un vídeo 360 como podéis ver estoy arrastrando ahora nos estamos moviendo pero cuando le demos al play nos estamos moviendo y en todo momento podemos mirar para todos los lados entonces esto es maravilloso porque a través del vídeo 360 podemos ver en la dirección que queramos si estamos con un dispositivo móvil nos viene el giroscopio y nos deja mover el móvil para movernos pero no solamente eso es que podemos darle al botón de VR girarlo meterlo en unas Google Cardboard como estas que tengo aquí y nos estamos metiendo en escala 1 a 1 en ese diseño que hemos hecho en el vídeo 360 y como veréis pues se pueden poner etiquetas se pueden poner anotaciones como están aquí abajo se puede editar el vídeo 360 todo lo que necesitemos entonces poniéndome la piel de la directo mi cliente o mi colaborador realmente para experimentarlo no necesitan ni siquiera unas gafas directamente aquí en YouTube lo está viendo está teniendo ya una idea de cómo va a ser el proyecto esa pregunta me gusta mucho que me la hagas Juanjo porque está muy estigmatizado la realidad extendida sí que es cierto que la realidad extendida se asocia siempre o casi siempre con tecnologías inmersivas con el hecho de tener unas Google Cardboard que es lo más básico que podemos encontrar en el mercado para meternos en realidad virtual ponernos unas gafas super caras de Microsoft como las HoloLens 2 pero no solamente no solamente eso tiene que ver con la realidad extendida con la realidad extendida tiene que ver también el propio uso del móvil para a través del giroscopio poder movernos en torno a nuestros modelos poder hacer experiencias de realidad aumentada con el móvil y poder verlo en tiempo real efectivamente sería lo idóneo que pudiéramos contar todos con el mejor equipo del mundo que tuviéramos el ordenador más potente que tuviéramos las gafas más potentes pero claro todo eso tiene un coste y a veces ni las propias empresas pueden asumir esos costes este máster está pensado para que todo el mundo con las gafas cardboard que les vamos a entregar en el momento en el que se inscriban unas gafas que vamos a customizar de editeca para vosotros con simplemente estas gafas y vuestro ordenador el ordenador sí que tendrá que tener las características necesarias para cumplir con los specs con las especificaciones de cada uno de los programas pero con eso y con vuestro móvil vais a poder hacer prácticamente el 100% de los ejercicios sí que es cierto que habrá otros ejercicios que por ejemplo aquí tengo unas Oculus Quest 2 pues que son más están más pensados a consumirlos por ejemplo con unas gafas de realidad virtual que se puedan conectar a un ordenador o que sean como esta stand alone pero que sepáis que no es excluyente que si tenéis un ordenador que cumpla los requerimientos del software tenéis un móvil que no tenga pues por ejemplo más de dos años porque los móviles pues ya han avanzado mucho pero si por ejemplo tenéis un móvil de 10 años pues que sepáis que este máster pues os va a costar hacerlo igual deberíais de renovar el móvil no solamente por hacer este máster igual deberíais de renovar el móvil porque igual ya no cargan ni muchas aplicaciones que se usan en el día a día y en ese sentido también lo hemos pensado mucho Juanjo para que nadie que nadie se quede sin hacer este máster porque no puede disponer de esos equipos que a veces son caros entonces efectivamente os enseñaremos a cómo ponerlo en plataformas como YouTube para poder compartirlo con vuestro cliente yo lo que hago muchas veces con los clientes pues es cuando tengo la reunión presencial con ellos les regalo una Scarboard por ejemplo y ya sé que con ese cliente voy a poder compartir con ellos cualquier experiencia de realidad extendida porque tienen el equipo en este caso para acceder a la realidad virtual vale continúo porque si no se nos va a pasar la hora y no te voy a contar el temario Juanjo y no te vas a poder apuntar al máster me ha surgido otra duda también aprovechando ya que lo preguntan me estás hablando de diferentes software y demás y el tema de las licencias cómo me preguntan cómo lo hacemos si se facilitan en el máster por cuánto tiempo y todo esto pues en esto creo que tú puedes decir mucho Juanjo como personal de Editeca y yo también la mayoría de las licencias que vamos a utilizar por ejemplo cuando veáis Unreal Engine Unity no hay ningún problema por tener licencias de estudiante de hecho existe la posibilidad de descargarse licencias de estudiante estamos con los que no existe la posibilidad de licencia de estudiante tenemos licencias de 30 días que son más que suficientes para que conozcáis el software y podáis en el caso de que os interese pues os enseñaremos todo el tipo de licenciamiento que hay para cuando ejercáis vuestra profesión porque claro las licencias de estudiante van a servir para el máster pero en el momento que empleéis esto en vuestro día a día pues lo suyo es que hagáis uso de una licencia profesional y no de una licencia de estudiante no obstante vais a poder realizar el máster completamente con licencias de estudiante o con las licencias de 30 días que nos ofrecen los propios suministradores de software estamos trabajando para ampliar algunas licencias que nos pueden quedar cortas porque igual hay un tema que os dan 30 días de la versión de prueba pero a lo mejor vosotros necesitáis 60 días porque no podéis desarrollar el curso en esos 30 días estamos hablando con estos fabricantes para que nos permitan ampliar esas licencias así que en cuanto a licencias no va a haber ningún problema para realizar el máster luego pues para hacer vuestras operaciones del día a día pues bueno también os contaremos en el curso cuáles son las mejores licencias cuáles os recomendamos si son licencias de mes si son licencias de año si son perpetuas etcétera todo eso os lo aclararemos bueno pues por continuar no sé si hay alguna pregunta más Juanjo no lo has preguntado además de hecho todo sobre el tema de las licencias con lo cual continuamos feliz vale terminamos este bloque de tres con tours virtuales los tours virtuales no deja de ser una concatenación de imágenes 360 los tours virtuales para mí a día de hoy es la herramienta más potente que me he encontrado para conectar con los clientes y por qué por qué es tan potente pues porque como habéis visto los vídeos 360 con colgarlos en Youtube es más que suficiente pero es que los tours virtuales es exactamente igual de sencillo tú coges generas el tour virtual exportas un HTML y lo cuelgas en la web y qué pasa que una vez que lo tienes colgado en la web se lo puedes mandar a quien quieras y a través de un simple dispositivo móvil puede acceder a esa experiencia eso es súper sencillo súper útil porque nuestro cliente lo único que tiene que tener es unas gafas carbón y si no lo tiene también puede consumirlo a través del giroscopio girándose creo que tenemos aquí uno en la web de hecho voy a compartir el enlace si quieren para que lo vean de hecho a ver aquí en directo si bajas un poquito si bajas un poquito en la web ah sí mira claro que sí efectivamente pueden entrar os comparto por aquí el enlace de todas maneras vale desde la web tenéis este recorrido este recorrido porque me imagino que todavía no te ha surgido esta duda Juanjo pero a lo mejor si ya te me dio convencido para que hagas el máster me empezarás a preguntar si tienes modelos o si necesitas modelos o cómo puedes desarrollar el máster porque a lo mejor pues entrar a este recorrido virtual me viene muy bien para hablar de ello muchas de las cosas que ocurren y por lo que la gente no se lanza a hacer este tipo de máster es porque no tiene sus propios modelos a lo mejor vosotros trabajáis en una empresa y no podéis utilizar los propios modelos de la empresa a mí me pasa yo tengo cláusulas de confidencialidad en TIPSA por ejemplo imaginaros que ahora que yo os enseño Santiago Bernabéu pues tendría un problema muy gordo ¿por qué? pues porque Florentino nos ha hecho firmar unas cláusulas de confidencialidad por las que no podemos enseñar esos modelos pues para evitar que eso sea un problema y que cualquier persona pueda desarrollar este máster lo ideal sería que usaréis vuestros modelos ¿por qué? pues porque si aprendéis con vuestros modelos que los habéis generado vosotros mismos vais a aprender mucho más pero no habría ningún problema porque como estás viendo aquí Juanjo nosotros os vamos a facilitar este modelo en concreto esto es un tour virtual que podéis hacer desde la página web del máster este modelo para los que quieran realizar el máster con un proyecto de infraestructuras es un puente basculante como podéis ver es un modelo que está en Revit es un modelo de Revit que lo hemos actualizado la versión Revit 2020 o sea que el único requisito es que tengáis que instalado Revit 2020 os facilitaremos este modelo y para los que prefieran un modelo de arquitectura porque son arquitectos son interioristas o simplemente prefieren un modelo de arquitectura pues hemos preparado este modelo que es una vivienda que yo realicé hace unos años en la Rioja y esto que estáis viendo en pantalla no es ni más ni menos que un modelo interactivo un punto exe exportado como veis aquí arriba con Enscape que me sirve muy bien como os he dicho antes para hablaros de de Enscape Enscape no solamente funciona en tiempo real con Revit cualquier cambio que hagas de Revit se vea automáticamente en Enscape sino que es que Enscape te permite exportar un punto exe como yo tengo ahora mismo aquí abierto que me permite mandar a mi cliente compartir con mi equipo y con un doble clic como yo he hecho aquí se abre una ventana y tengo el modelo congelado en el punto en el que lo he dejado para recorrerlo como si fuera un videojuego esto es muy potente y muy comunicativo porque como podéis ver imaginaros que que sois el que va a recibir esta vivienda es que desde mira aquí ya por ejemplo podemos ver a través de este modelo que hay un problema de coordinación esta viga de madera pues se me ha escapado y está atravesando por ahí imaginaros que sois el cliente jolín es que podéis estar viendo esto desde casi desde el proyecto de ejecución prácticamente digo proyecto de ejecución porque obviamente este modelo no es un modelo de anteproyecto ni mucho menos este modelo tiene mucho detalle tiene un poco de estructura calculada pero esto mismo también podríamos estar viéndolo desde el primer momento desde el primer momento que generamos estos primeros modelos y además si nuestro cliente tuviera una gafas de realidad virtual pues podríamos venirnos aquí y activar la realidad virtual y podría estar viéndolo esto en escala 1 a 1 así que Juanjo si no tienes ningún modelo que sepas que nosotros te vamos a facilitar un modelo de infraestructuras un puente basculante imaginario no existe no habrá ejemplos parecidos pero no existe y esta vivienda que sí que existe que está localizada en La Rioja así que si alguno visita La Rioja podrá ver esta vivienda con ciertos cambios que se produjeron a lo largo de la obra pero bastante similar a lo que es aún así intentaré aportar mi propio modelo vale genial volviendo al al máster deciros que este curso de de tours virtuales también aprenderéis no solamente aprenderéis a cómo concatenar esa serie de imágenes 360 y a crear tours virtuales a través de vuestros renders sino que también en este curso lo hemos pensado también para enseñaros cómo generar fotografías 360 con vuestro propio móvil con una cámara reflex y por qué hemos querido incluir un poco de módulo de fotografía y decir si yo soy interiorista si soy arquitecto si soy ingeniero pues porque esas fotografías 360 esos renders 360 a lo mejor tenéis que contextualizarlo a lo mejor el fondo que habéis puesto no vais a modelar todos los árboles que hay o no vais a modelar todo el entorno a lo mejor tenéis que sacar una fotografía y a través de lo que aprendáis en la edición de fotografía 360 tenéis que incluirle una fotografía 360 de la realidad que habéis hecho pues aquí en este módulo os vamos a enseñar también cómo capturar la realidad y os vamos a enseñar también pues por qué no a lo mejor también os sirve para ampliar un poco vuestro mercado vamos a enseñar a hacer tours virtuales de fotografía real pues esto que se está haciendo ahora mucho en las inmobiliarias que tú te metes en un piso y puedes ver perfectamente todo el edificio pues con este módulo también podréis puede que incluso este módulo también sea de interés Juanjo para fotógrafos por ejemplo porque yo sé muchos fotógrafos que quieren ampliar su negocio en el tema de tours virtuales y seguro que encuentran aquí un aliado perfecto para aprenderlo vale ¿cuál es el último curso? los últimos dos cursos que nos quedan obligatorios de esta selección de 13 cursos coordinación de diseño en realidad virtual este curso en este curso os vamos a enseñar todo lo que necesitas para lo que hemos comentado al principio para poder meternos en el puente que tienes detrás tuyo Juanjo y tomar decisiones con distintos software que ese puente que tienes detrás no es ni más ni menos que el puente basculante que vamos a compartir con todos los alumnos para que puedan realizar el máster aquí aprenderemos a cómo a través de la realidad virtual hay que tomar esas decisiones cómo preparar las reuniones cómo hacer los minutos of meetings y cómo continuar en esa bidireccionalidad con los modelos BIM VR, modelos BIM y el último curso obligatorio que tenemos tiene que ver con realidad aumentada como has visto todos los primeros tienen que ver con realidad virtual este es puro y duro de realidad virtual estos se pueden consumir en realidad virtual inmersiva o en realidad virtual sin ser tan inmersiva con móviles o con pantallas y este último curso Buforia Studio vamos a aprovechar el aprendizaje de este software muy sencillito para dar los primeros pasos con realidad aumentada vamos a aprender que eso además de Buforia Studio vamos a aprender qué otros programitas tenemos en el mercado para coger nuestro modelo sin volvernos locos y ponerlo en realidad aumentada para hacer nuestras maquetas como las que se han hecho toda la vida pero en digital poder hacer secciones incluso vamos a aprender a cómo llevarnos esas maquetas y cambiarla de escala para poder verla en el terreno en escala 1-1 y aquí se acabaría Juanjo los obligatorios a partir de ahora ya te tocaría a ti decidir te tocaría a ti decidir si quieres especializarte con Unreal Engine software muy utilizado ahora mismo y muy conocido sobre todo en la industria de arquitectura o si prefieres especializarte con Unity que tradicionalmente está un poco más vinculado con las ingenierías pero yo ahora mismo que trabajo en ingeniería en mi caso también es que soy arquitecto yo me suelo me suelo volcar un poco más por Unreal Engine pero conozco ambos software con lo que vamos a aprender en estos dos cursos y además son de este color os digo por qué porque si haces Unreal Engine 1 lo suyo es que hagas Unreal Engine 2 por eso los hemos puesto de este color no tiene sentido Juanjo que hagas Unreal Engine 1 y Unity 2 porque te vas a quedar a medias entonces si decides volcarte con Unreal tenemos estos dos cursos para ti si decides volcarte con Unity tenemos estos dos cursos para ti son cursos enfocados a coger tu modelo BIM meterlo en estos software y sacar todos los productos posibles en realidad virtual ¿en base a qué debería tomar esa decisión de optar por un software u otro? pues la decisión es compleja es compleja porque son dos son los software igual de potentes son motores de videojuegos ahora mismo la industria no está del todo volcada en una dirección o en otra sí que se suele decir que Unreal Engine es capaz de producir texturas más realistas pero también es cierto que Unity es muy versátil entonces pues es que esto es como elegir entre papá y mamá ¿cuál te recomiendo yo? pues yo me decanto un poco más por Unreal Engine pero luego os contaré es que profesor Andrés Portillo que es el profesor que va a ser de Unity Andrés Portillo que luego os comentaré de Attica Realities hace unas maravillas con Unity que están a la altura o superan incluso las cosas que se hacen con Unreal Engine entonces ¿cuál te recomiendo? pues es que no sabría recomendarte Juanjo sería difícil sería que habláramos que viéramos exactamente tu caso que viéramos con qué software trabajas que en qué quieres desarrollarte y yo te diría pues mira con esto que me has dicho te recomiendo Unreal Engine o te recomiendo los flujos de trabajo de Unity ya tendríamos que entrar en concreto en tomar esa decisión luego tenemos para acabar la realidad virtual tenemos un curso optativo que no tiene nada que ver con estos que es diseño en realidad virtual diseño puro y duro en realidad virtual ponernos las gafas de realidad virtual y para este curso sí que necesitáis tener unas gafas como mínimo unas Oculus Quest bueno estas gafas que sepáis ya os digo lo que cuestan han bajado mucho los precios hace dos años igual tenías que gastarte 700 euros en unas gafas siguen siendo caras pero podéis conseguir gafas de realidad virtual estas en concreto cuestan en España que yo sé que en América cuestan más baratas 350 euros este curso que tenemos aquí diseño en realidad virtual está pensado para que hagamos todo con las gafas puestas os vamos a contar todos los flujos de trabajo para que diseñemos en realidad virtual que diseñemos directamente dentro de los modelos igual que en este curso de coordinación lo que hacemos es meternos en los modelos para tomar decisiones de coordinación en este curso lo que vamos a hacer es directamente diseñar pintar líneas en 3D que luego las exportaremos y las meteremos en Revit y las usaremos de calco para hacer nuestros muros etcétera este curso es muy específico hace falta un equipo muy específico pero veremos eso ya saltamos acabamos con hemos acabado ya con el bloque de realidad virtual Juanjo y entramos en el bloque de realidad mixta a lo mejor creo que es mejor que te cuente los profesores que van a dar estos bloques de aquí arriba antes de que salte el bloque de realidad mixta pienso que es mejor para ello hacemos un poco de scroll y tenemos Alberto González que ya tiene un curso estupendo de Lumion en Editeca que va a daros el curso de Lumion con imagen 360 un crack la verdad que el curso que tiene es súper didáctico Begoña de Enrique pero bueno simplemente me acabo de dar cuenta que tenemos el repetido Andrés Portillo el nombre que es Enrique Vázquez del de arriba a la derecha ah sí bueno perdonad esto son cosas del directo chicos Enrique Vázquez que va a dar junto con Begoña y conmigo el curso de coordinación en VR Enrique Vázquez bueno aquí podéis pinchar en el Linkedin y podéis acceder a él trabaja en Einor Homes Einor Homes es una empresa potentísima de una promotora hace unas viviendas preciosas la verdad yo hace poco he visto unas que han construido aquí en San Sebastián de los Reyes hago aquí porque lo tengo aquí perdonad y la verdad que es una empresa muy puntera creo que he pinchado en el enlace y no se ha abierto ventana nueva así que me toca volver por aquí aprovecho Begoña Begoña Gaso Begoña Gaso es una súper especialista de Unreal Engine trabaja en Modelical creo que en España hay poca gente que no conozca Modelical porque es una empresa que provee de servicios en general de cualquier servicio BIM y nosotros pues contamos nosotros desde Tips contamos mucho con ello para muchas cosas con Begoña yo he hecho cosas directamente en Unreal Engine no conozco persona más válida que ella para hacer este curso así que estupendo y Andrés Portillo con el que he hecho algunos trabajos con Unity como os he dicho que es el fundador de Attica Realities como os he contado al principio hay varios perfiles dentro del mundo de la realidad extendida Andrés Portillo sería del perfil de esas empresas que directamente tú acudes a ellas porque tienes una necesidad necesitas que te generen esa experiencia en realidad virtual si tenéis esa necesidad y tenéis el dinero de contratarla y no tenéis el tiempo por favor acudir a Andrés porque en Attica os van a hacer un trabajo fino fino estos serían los profesores que van a dar esta parte de realidad virtual vamos a saltar Juanjo a la realidad mixta la realidad mixta ahora mismo es igual la pata que más tiene que consolidarse sin embargo esto ya ha cogido velocidad la realidad extendida se va a terminar de consolidar en menos de un año y vamos a poder disfrutar de todo esto la gente ahora mismo asocia la realidad extendida perdón la realidad mixta a las HoloLens 2 son unas gafas de Microsoft que parecen un casco del futuro que están muy chulos que son unos cristales que tienen que presentan unos hologramas solo que esas gafas cuestan 3.500 euros bueno yo no digo que no cuesten 3.500 euros pero yo no tengo 3.500 euros para invertir en esas gafas y eso significa que yo no puedo acceder a la realidad mixta eso significa que la realidad mixta solamente es para empresas que puedan comprar esas gafas pues no y como eso no va a ser así hemos preparado un curso de realidad mixta con Unity y con Glacier ¿qué es Glacier? y aquí no me queda otro remedio que hacer un poco de scroll y presentaros a Bruno Bruno Moya que se le ve aquí tan jovencito realmente es así de jovencito Bruno es es el creador de Glacier Glacier son unas gafas de bajo costo unas gafas que van a servir para que la realidad mixta se pueda consumir cualquier persona lo mismo que tenemos unas cardboard para entrar a la realidad virtual que cuesta muy poco dinero las Glacier las gafas Glacier son las que usaremos para acceder a la realidad mixta por muy poco dinero obviamente este curso está pensado por y para usar con la Glacier entonces pues habrá que adquirir una Glacier que por lo que me ha comentado Bruno están ahora mismo en producción y que costarán no me ha sabido asegurar pero tendrán un coste en torno a los 60 euros creo que es un coste más que razonable para poder acceder a la realidad mixta la realidad mixta para que os hagáis una idea no es ni más ni menos que ponerte unas gafas poder ver la realidad y a la vez hologramas que interactúan con la realidad para ello Bruno aquí os he dejado un vídeo que podéis ver como Bruno explica un poco esto que os estoy contando de Glacier pues aquí podéis ver de qué va a ir vamos a utilizar Unity vamos a meter nuestros modelos de Revit en Unity vamos a customizarlos y vamos a generar esas experiencias para consumir a través de Glacier y el otro curso que hemos preparado Andrés de realidad mixta es con Unreal Engine como veis en esto que es tan específico realidad mixta ya nos estamos centrando en software de gamificación en software de videojuegos Unreal y Unity y antes me pregunto ¿por dónde me voy? ¿por Unreal o por Unity? pues mira pues ya ves que sigue la dualidad dentro de la realidad mixta el curso que me he preparado para vosotros de Unreal Engine tiene que ver con estas experiencias que se hacen que las habéis podido ver en The Weather Channel que son estas noticias americanas que ya las están haciendo por ejemplo en Antena 3 ahora mismo que de repente están en el plato y te cuentan cómo va a ser la inundación qué va a ocurrir con Katrina entonces aquí tenemos un set virtual en el que de repente empiezan a ocurrir cosas digitales y eso es lo que vamos a enseñar a haceros vamos a enseñaros cómo vuestro modelo BIM poder generar esta serie de experiencias para que el cliente se pueda ver dentro de esas experiencias y poder hacer cambios en tiempo real a través de un dispositivo móvil no puedo haceros público todavía al profesor de este curso concreto porque nos faltan unos flecos por cerrar con él pero que sí que puedo deciros que es una persona del mundo de las películas del sector audiovisual totalmente ¿por qué? porque nos llevan años luz de ventaja como estáis viendo mucho de lo que estoy hablando viene de otros sectores que lo estamos incorporando dentro del sector AEC entonces en este caso creo que nadie mejor que alguien del mundo audiovisual para dar este curso porque nos llevan años de ventaja para que entendáis por qué me refiero a esto puede que de aquí bastantes hayáis visto The Mandalorian bueno pues The Mandalorian que es una serie de Star Wars que está dentro de Disney Plus la mitad de los escenarios que ocurren son virtuales obviamente y ocurren porque a través de esta tecnología de la realidad mixta con Unreal Engine se colocan unos cromas verdes y esos cromas se sustituyen por nuestros modelos en este caso BIM en su caso no son modelos BIM son modelos desarrollados con otro software pues nosotros aprenderemos a hacer eso para ganarnos al cliente para que el cliente pueda verse dentro de los modelos y pueda hacer cambios y luego pueda enseñárselo a más gente para que opine esto con estos dos cursos creo que damos un salto adelante dentro de la industria para meter la realidad mixta de lleno en el sector AEC y por último Juanjo perdona que me enrolle tanto pero es que tengo mucho que contar así que lo último que me queda de hablar es de la realidad aumentada como ya te he dicho hay un curso obligatorio que es los primeros pasos de realidad aumentada y luego tenemos para elegir tres cursos dos de ellos con Unity y aquí Unity sí que le saca ventaja a Unreal Engine porque Unity tiene muchas plataformas ya preparadas para trabajar con realidad virtual o sea perdón con realidad aumentada tenemos un curso de Unity con Vuforia Engine que no con Vuforia Studio con Vuforia Engine que trabaja directamente sobre Unity y tenemos otro curso de Unity para generar experiencias directamente para Android ArcCore y para Apple ArcKit para hacer este curso sí que necesitaréis tener unos dispositivos ya os digo que no tengan más de dos años porque si no las experiencias que hagáis con Unity no vais a poder consumirlas dentro de vuestros móviles es más sencillo que las podáis consumir con los Apple porque Apple más o menos con todos los iPhone que saca más o menos a casi todos los pone con la última versión iOS pero con Android si no tenéis un móvil de dos años es posible que hayan dejado de actualizarlo y se haya quedado en Android 14 o el número que sea que no asuma entonces esto pues sí que tendríais que preguntarnos y decirnos estoy interesado en este curso decidme por favor si con el móvil que tengo me vale y nosotros os lo decimos perfectamente y ya por último y perdonad el rollo un curso que es WebXR creo que los que estamos interesados en los que estaremos ahora mismo conectados y interesados en este en este máster es porque estáis interesados bastante en BIM y es porque estáis viendo la tendencia del mercado y la tendencia del mercado y la tendencia a facilitar las cosas como os he dicho para mí los recorridos virtuales son lo más potente de todo lo que hemos hablado ¿por qué? porque se colocan en la web y a través de un enlace se accede a ellos pues en este curso os vamos a dar las pinceladas para que sepáis generar experiencias para que automáticamente experiencias de realidad virtual y realidad aumentada para que automáticamente las colguéis en la web y nadie ningún cliente vuestro tenga que bajarse que si esta aplicación que si esta otra porque que sepáis que todos esos pasos lo que hacen es que el cliente diga yo no quiero ver esto estoy perdiendo el tiempo pues aquí os vamos a dar las pinceladas para que veáis esto esto inevitablemente va a llevar asociado pues un poquito más técnico no va a ser como el resto de que va a ser más o menos pasos directos esto va a ser un poco más técnico nos vamos a meter un poquito en programación para poder subir a la web todas esas experiencias ¿qué profesores vamos a tener de estos cursos de realidad aumentada y de WebXR? pues nuestro profesor de WebXR va a ser Cinzia Galve que si alguien de los aquí presentes lleva años interesados en el mundo de la realidad extendida es igual si sea realidad virtual realidad aumentada o realidad mixta conoce a Cinzia seguro Cinzia lleva años siendo pionera en este sector es ingeniera y la WebXR es su bandera entonces creo que mejor profesora no hemos podido encontrar para dar este curso aprovecho para meter un inciso si alguno queréis escribirnos y me pedís hace un par de semanas tuvimos BIMON que es el evento que organizamos sobre BIM y di una ponencia a Cinzia sobre todo esto si queréis alguno tener acceso y poder revisarla pedírmelo escribís a info arroba iteca.com y os facilito también la charla para que la podáis ver que estuvo súper interesante la verdad la verdad es que sí yo tuve la suerte de poder asistir ya había escuchado a Cinzia antes siempre da gusto escucharla y lo hizo siempre cuenta cosas nuevas pero yo la tenía escuchada y la verdad es que es una gran comunicadora lo cual refuerza más lo buena docente que es así que os servirá muy bien para saber qué tipo de profesora vais a encontrar en ella y aquí todavía no la hemos actualizado pero ya tenemos asignado el profesor de de realidad aumentada con Unreal Engine para ello me voy a tener que venir aquí a LinkedIn y os lo enseño desde LinkedIn nuestro profesor de realidad aumentada con Unreal Engine va a ser Virgilio Quesada que es un interiorista especialista en BIM experto en realidad virtual y experto en Unreal Engine que trabaja en UNEN que UNEN para los que no lo conozcan pues es una empresa de servicios de arquitectura bastante potente y que lleva una temporada haciendo cosas bastante chulas también así que bueno qué decir de las empresas donde trabajan todos los profesores y es que cada cual es es de las mejores en su campo así que eso a mí me da mucha seguridad y creo que hace que que el máster pues tenga también bastante nivel en ese sentido enlazando con lo que has dicho Juanjo si la gente ve la ponencia de Cintia verá al final de la ponencia un pequeño recorrido virtual que generé para dar promoción al máster y que a lo mejor podemos ahora mismo compartirlo con los que estén en directo para que para que lo investiguen y y por qué porque es que ese recorrido virtual tiene un huevo de pascua ese huevo de pascua es un descuento y no me queda ya os he hecho el spoiler ahora lo tengo que enseñar un segundo si escribís en la web felistejadafernandez.es que es mi dominio barra masterbinxr accederéis directamente a esta pequeña experiencia es una experiencia que que se hizo con Panotubiar que es el software que vamos a aprender en el máster y esta pequeña experiencia pretendíamos que además podéis acceder a ella cuando queráis para volver a a recibir toda la información empieza con una imagen que simplemente nos dice que hagamos un doble clic para hacer pantalla completa pues ya está ya tenemos la pantalla completa y nos dice pista no olvides hacer clic en todos los sitios ¿por qué? porque hay un huevo de pascua escondido que es un descuento pinchamos aquí en empezar y aparentemente parece que es una página normal pues si veis la manita esto es un entorno interactivo hemos generado un set virtual en el que tenéis el temario que hemos estado describiendo si vais pinchando aquí accedéis a la página web y si vais leyendo por aquí sigue la flecha para ver ejemplos de lo que vas a aprender y venimos por aquí y tenemos un vídeo de los ejercicios de los alumnos tenemos el vídeo que os enseñé al principio para que sepáis a qué me refiero con la comunicación eficaz y aquí hemos colocado un portal que ya estoy haciendo spoiler para los que estén en directo pues si le estoy haciendo la vida mucho más fácil que nos lleva a una a una fotografía a un render 360 que como sabéis hay un curso en el que nos centraremos en el render 360 de un proyecto que hice hace unos años en el estudio donde empecé a trabajar una de mis primeras experiencias con la realidad virtual y resulta que aquí tenemos un huevo de pascua si pincháis en el huevo de pascua rellenáis el formulario accedéis a un descuento bastante bueno la verdad no recuerdo de cuánto era Juanjo pero era un un 30% a las primeras matriculaciones estamos haciendo un 30% de descuento hasta que se complete ese quórum mínimo que tenemos pues aquí pincharéis y hasta entonces si queréis acceder a ese 30% de descuento pues joder apuntar este apuntar felistejadafernandez punto es barra masterbinxr meteros aquí dentro así además tenéis acceso a toda la información que os estamos exponiendo hoy y jolín no dejéis desaprovechar ese descuento porque la verdad que es bastante bastante jugoso la verdad y aprovecho para preguntar también nos estaban preguntando por por youtube el tema de de máquina tarjeta gráfica que equipo que equipo necesito para para hacer este master vale a grandes rasgos os voy a decir a mí me gusta trabajar con un i7 me gusta trabajar por supuesto para hacer cualquier cosa cualquier parte de este curso necesitamos una tarjeta gráfica dedicada que significa tener una tarjeta gráfica dedicada que no nos vale con estos equipos que tienen un intel y la tarjeta iris del intel no necesitamos una tarjeta específica una nvidia una amd os recomiendo que esa tarjeta específica tenga como mínimo 4 gigas de memoria ram de la tarjeta desde no sé si es de ram no me acuerdo de la nomenclatura pero tiene es de ram vale pero bueno en cualquier caso si tenéis dudas yo os digo por ejemplo Enscape 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 Requirements y esto es lo que vamos a necesitar los mínimos Requirements nos dice pues aquí una tarjeta de 2 por supuesto nos dice siempre una tarjeta dedicada de 2 gigas yo os recomiendo que tengamos una tarjeta de 4 gigas y si tenéis la suerte de tener unas gafas unas Oculus Quest unas Oculus Rift unas Windows Mix Reality o cualquier gafas que se pueda conectar al ordenador lo que nos recomiendan es que tengamos una tarjeta gráfica de 6 de 8 gigas de ram la tarjeta gráfica yo os digo que con una de 6 funciona porque yo tengo una de 6 y funciona el equipo que yo tengo para que os hagáis una idea de los requisitos yo tengo un i7 de novena generación y una tarjeta tengo 32 gigas de ram la ram es necesaria para trabajar con Revit eso ya lo sabréis porque me imagino que muchos de aquí son usuarios de Revit o para trabajar con cualquier software bin hace falta RAM porque hay mucho contenido que mover y yo tengo suerte porque tengo una buena tarjeta gráfica tengo una RTX 2070 de Nvidia ¿qué tarjeta os recomiendo yo? pues calidad-precio una GTX 1600 de Nvidia creo que tiene un coste bastante competitivo si tenéis que poner una tarjeta a vuestra torre por ejemplo os recomiendo una 1660 o una 1665 está muy muy bien de precio y para hacer este máster es más que suficiente Genial de todas formas si algunos no tenéis equipo estamos trabajando en Editeca también para daros acceso a escritorios virtuales y máquinas potentes para que también podáis conectar las horas que necesitéis y hacer vuestras prácticas con este tipo de equipos que tendrán ya el software instalado eso también es verdad se me olvidó comentarlo pues no sé Juanjo he hablado mucho he enseñado pocos ejemplos no sé si la gente quiere ver algún ejemplo de algo en concreto o si tienen sí nos preguntaban también aquí por ejemplo Camilo Valle en YouTube nos ha preguntado que hay un gran problema en las obras que es como revisar en el terreno lo modelado que si conoces o si sabes cómo la realidad extendida va a poder suplir esta necesidad la realidad extendida va a suplir esta realidad el problema que tenemos ahora mismo y es porque es un problema que no solamente lo tienes tú Camilo es que es un problema de que estos equipos tienen una precisión los móviles entonces el hecho de poder contrastar nuestro modelo BIM con los avances de la obra y que sea útil al 100% depende de la precisión del dispositivo que uses si por suerte tienes unas hololens pues vas a ser mucho más preciso que si tienes que hacerlo con un móvil vas a poder hacerlo con los dos pero con un móvil vas a tener seguramente cierta deriva que te va que te va a hacer que tengas en la cabeza que a lo mejor pues tienes 30 centímetros que no puedes considerar los de precisión entonces ese es el problema que tenemos ahora mismo conozco varios software usamos varios software dentro de mi empresa lo que te comento aquí el problema es la precisión cuanto equipo más caro tengas ahora mismo es así es el problema cuanto equipo más caro tengas más precisión tienes es la realidad no se puede obviar en unos años seguramente consigamos precisión de milímetros con los móviles ahora mismo con los móviles tenemos precisión de centímetros y con unos dispositivos de 3.000 y pico euros pues de milímetros nada más hablado de la metodología ¿cómo es la metodología en ITK? si queréis lo comento yo y si quieres me apuntas la metodología de ITK es muy libre muy libre en el sentido de que las clases no están pautadas no tienes que venir el lunes a 7 de la tarde a realizar la clase sino que si a lo mejor tú el lunes trabajas por las tardes o vas a la universidad por las tardes o lo que sea por las tardes que tengas que hacer y tienes la mañana libre pues tienes un campus virtual en el que puedes acceder y vas realizando los cursos porque son vídeos que tenemos acompañados de ejercicios entonces en ese sentido es muy versátil porque se adapta a tu horario tienes y aquí sí que Juan necesito que me apuntes tienes disponible el máster durante cuánto tiempo para poder realizarlo dos años para realizar el máster que da tiempo de sobra cada uno de los cursos está pensado para que dure para que tenga una carga lectiva de unas 30 horas ¿eso qué implica? pues entre 10 y 15 horas de clases y entre 10 y 15 horas tuyas de trabajo de seguir las clases de hacer los ejercicios todos los cursos hay que entregar un ejercicio porque los docentes tienen que verificar que has aprendido lo que te han enseñado en ese sentido aunque sea asíncrono la asistencia a las clases de que se hayan diferido sí que tienes una asistencia porque el profesor tiene un foro contigo cualquier pregunta que la tengas la contesta en menos de 48 horas salvo que estemos en vacaciones como en agosto pues que igual se alarga un poco a una semana pero bueno porque todo el mundo tiene que disfrutar del descanso pero bueno eso son cosas con total normalidad los alumnos lo entienden los profesores también entonces todos los cursos hay que hacer un ejercicio se hace un examen de preguntas tipo test muy sencillo con el habiendo asistido al curso se resuelve perfectamente y el profesor pues te valida te dice pues has sacado un 10 has sacado un 6 no puedes superar el curso vuelve a entregarme el ejercicio generalmente no suele pasar eso porque están muy bien explicados porque os tomáis vuestro tiempo para hacer unos ejercicios estupendos y porque siempre el 100% de las cosas que nos llegan a los docentes son de una calidad bastante buena entonces pues no nos queda más remedio que decir que habéis aprendido lo que os hemos enseñado pues tenéis todo el soporte de ITEKA y del cuadro docente también para superarlo una forma buena de conocer la metodología es apuntarse al curso gratuito que tenemos de XR voy a compartir por aquí el enlace que además es una forma buena para que podáis también ver qué es lo que se va a contar en el máster con detalle ver con más calma cómo se maneja el software os recomiendo que os apuntéis al curso gratuito si os interesa todo esto os he dejado aquí el enlace para los que están viendo pantalla aparte del enlace en el chat que sepan que de aquí arriba en ITEKA pues tiene prueba nuestros cursos gratuitos aquí en VR podéis pinchar y accedéis al curso gratuito también aquí en YouTube que luego los pobres también me dicen que no lo comparto ahí para que lo tengan bueno este curso tenéis aquí un vídeo que podéis verlo directamente que tiene que ver con un poco gestión BIN y XR que lo podéis ver aquí completamente pero yo no os recomiendo que os quede ir solamente con este vídeo hay otros es una serie de seis vídeos os recomiendo que convencéis el curso que os metáis dentro de la plataforma que testéis la plataforma de ITEKA y veáis como os hemos contado cómo se organizan los cursos cómo están los vídeos y así vais viendo cómo de Agile es la plataforma que es bastante sencilla y bastante y bastante cómoda la verdad a nivel de precios de fechas y demás os invito a que os metáis en la página del máster y solicitéis información os llegará un email con toda la información lógicamente para no dedicar aquí más tiempo sino responder a vuestras preguntas entrar aquí en la web del máster escribirse en el formulario y os llegará un email que tenemos para que os llegue toda la información Félix simplemente ya por ir cerrando esto entonces cómo aunque hemos hablado un poco de todo esto pero qué valor diferencial realmente si tuvieras que decir oye haz este máster convénceme ¿no? ¿por qué debería hacer este máster? ¿qué aportará a mi perfil? Yo ya hablo desde mi propia experiencia conocer estas tecnologías me ha permitido aportar tanto a mi trabajo personal como arquitecto por cuenta ajena tanto a mi trabajo dentro de TIPSA una serie de herramientas para el desarrollo de los trabajos internos que han satisfecho con creces las necesidades y las expectativas del cliente y claro la persona que genera eso pues está bien valorada no solo por el cliente sino internamente entonces como arquitecto que trabajo por cuenta ajena me ha generado saber estas herramientas me ha granjeado mejores bueno mejores clientes todos los clientes son bueno me ha granjeado más contratos la gente habla entre ellos y dice es que esta persona utiliza nuevas tecnologías para convencerte de sus diseños y dentro de la empresa me ha servido pues para ayudar a la empresa en ese impulso de la digitalización y y destacar con respecto al resto del mercado yo principalmente como persona que tengo estos conocimientos y la empresa como empresa que me tiene a mí como trabajador luego no sé si te contesto con esto el simple hecho de conocer esto y aplicarlo y no tener el miedo a aplicarlo porque hay muchas veces aprendes las cosas y lo que tienes es miedo a ponerlo en práctica pero esto que os vamos a enseñar es para que el día 2 es decir el día 1 no porque estaréis descansando el máster pero el día 2 cojáis y veáis que lo que habéis aprendido lo podéis aplicar 100% en vuestro día a día y en el momento de sería 2 1 ya estáis marcando la diferencia yo creo que yo creo que sí porque al final lo que hablábamos antes el BIM se está convirtiendo ya en el nivel base y a partir de ahí hay que seguir diferenciándose el resto de profesionales pues nada fantástico me gustaría todo recalcar una cosa que he comentado con el director de biblioteca con Rafael y es que vamos a os recalco que vamos a tener mucho cariño con la primera promoción de alumnos de este máster vamos a ayudaros durante todo vuestro proceso el inicio durante el máster y al finalizar y de hecho me ha prometido que con todas las personas que se matriculen en el máster de la primera promoción en la primera edición va a enviar personalmente su currículum a empresas con las que trabajamos habitualmente también con recomendación así que bueno que sepáis que además de tener todo el apoyo del equipo de biblioteca también vamos a tener esa consideración a tipsa la voy a mandar directamente yo fantástico pues nada lo dicho muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados muchísimas gracias Félix por explicar el contenido y lo que nos puede aportar este sector de las experiencias inmersivas en el sector de la construcción creo que es interesante para que todo el mundo pueda abrir su mente y vea hacia donde puede dirigirse no solamente BIM sino además de BIM hay otras cosas por encima que pueden darle un perfil diferenciador y lo dicho ya no sé si quieres comentar alguna cosita más no lo que has dicho está perfecto como broche cualquier cosa que necesitéis otra cosa no pero serviciales somos a tu genial pues muchísimas gracias que tengáis a todos un buen fin de semana y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta tarde aquí en España o mañana si estáis en Latinoamericana si estáis en Latinoamericana si estáis en Latinoamericana si estáis en Latinoamericana